Para aclararos si las clínicas dentales tienen que seguir abiertas, vamos a hacer referencia al Real Decreto Ley 10.2020, en el que se dice en su artículo 1 que quedan exceptuados de el confinamiento en el hogar las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este Real Decreto Ley. Si nos vamos al anexo, en su punto 9 pone que las personas que trabajan en centros, servicios y establecimientos sanitarios quedan exceptuadas. Por tanto, un centro, servicio o establecimiento sanitario es evidentemente una clínica dental. Estas se consideran como servicios esenciales. También se consideran esenciales depósitos dentales y protésicos. Además, la orden del Ministerio de Sanidad del 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales determinados centros, indica en el artículo 2 que hay centros, servicios y establecimientos sanitarios de carácter esencial a los que hacía referencia al Real Decreto que os he dicho antes y en el anexo se explica cuáles. Dentro del anexo, en el punto C251, se incluye a las clínicas dentales que deberán seguir abiertas para tratar situaciones de urgencia.